de nuestra queridísima Thalía, quien hoy va a recibir su estrella allá en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y vamos con Ceci Bográn, con la fanaticada. ¿Cómo está el ambiente, Ceci? Muy buenos días. Compañeras, déjenme decirles que el frío está, que cala los huesos, pero aquí dicen... ...por la vida, cosechando la alegría. No hay obstáculos en mi vida. No hay obstáculos, señores, que impida que estos fans hayan venido desde muchos lugares. Está representado el club oficial de... México. México. Texas. Chicago. Chicago. ¿Cuál otro club oficial está representado aquí? De Los Ángeles. Este caballero, José Camarillo, vino desde Omaha, Nebraska, y él tiene... Cuéntale nada más lo que tienes en tu casa. Bueno, en mi casa tengo, como yo le digo, una de las grandes colecciones de Thalía. Le llamo el Museo Thalía, que todos pueden encontrar en Facebook. Es museo.thalía. Y tengo colección de todos los discos que ha sacado, posters, de todo. Desde todas partes de todo el país. Y aquí vemos a muchas caras latinas, pero allá atrás, yo veo un gringo. A ver, acérquese, gringo. ¿Por qué te gusta a Thalía tan mucho, que estés dispuesto a estar aquí, fríjando? She's amazing. ¿Se sabe alguna de las canciones? Do you know a song? Amor a la Mexicana. Amor a la... A ver, acérquese. No, no, no. Ah, no, 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 no quiso cantar, pero que la canten los mexicanos. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana, de cumbia, papá, boizón. Algunos detallitos que los que no son tan fans de Thalía saben, por ejemplo... Que Thalía acaba de renovar sus votos matrimoniales en la misma iglesia que se casó la primera vez hace 13 años. ¿Y por qué habrá escogido el 13? ¿Tú no es mí? Ella no habla español, pero es bien fan de Thalía. Tú viniste desde Chicago. Desde Chicago, señores. Han venido desde todos los rincones. Esta es la estrella 2514 que se revela aquí en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia será a las 11 y media de la mañana frente al W Hotel, si usted se quiere acercar. 6262 Hollywood Boulevard es el día oficial de Thalía aquí en la ciudad de Hollywood. Y por supuesto, sus miles de fanáticos están aquí físicamente y siguiéndola desde todos los rincones del mundo. Con estas imágenes, desde Hollywood, soy Cecilia Bográn y volvemos a estudio. Gracias, Ceci. Para aquellos que no saben, salió en México, solamente en México, el último material discográfico de nuestra Thalía. El concierto en vivo en el Auditorio Nacional de allá del país azteca. Si es que aproveche estas fiestas de fin de año para que le regalen sus familiares allá de México este material. Y ahora volvemos con más información.